Quería saber si tus manos podían pintar la sonrisa que me faltó Porque hoy mi sombra me ha arrastrado hasta la luz del sol Largas madrugadas y derramadas sobre cantos de cristal De pájaros al alba Hola, mi nombre es Victoria Alborno. Y yo voy a la escuela San Francisco de la Cis a quinto grado A. Bueno, el tema que voy a hablar hoy es Audicity, cómo podemos modificar la voz. Primero tenés que entrar a mis ajustes. Lo corré y poné genón. Para poner Audicity hay que poner acá. Hay que poner sonido y video Audicity. Cuando aprietan acá pueden grabar todo lo que quieran. Por ejemplo esto. Hola, mi nombre es Victoria Albornoz. Para pararlo hay que ponerlo aquí. Y después para reproducirlo hay que ponerlo acá. Hola, mi nombre es Victoria Albornoz. Para pararlo hay que ponerlo aquí. Y si lo quieres hacer más rápido. Y si lo quieres hacer más chiquito, más rápido, ponganlo acá. Hola, mi nombre es Victoria Albornoz. Para pararlo hay que ponerlo aquí. Y si lo quieres hacer más lento, ponganlo ahí. Hola, mi nombre es Victoria Albornoz. Para pararlo hay que ponerlo aquí. Después, si quieren grabar otra cosa, saquen este y graben lo que quieran. Después para guardar ponen archivo, exportar, hacen doble clic, le ponen nombre. Por ejemplo, a este le voy a poner audicite. Sí. Después ponen guardar. Ponen agregar. Y ahí tienen guardar. Después para sacarlo ponen acá. Ponen sí. ¿Aceptar? Y ahí se sale. Gracias por escuchar. Bueno, esto fue todo de Audiciti. Un saludo muy grande a mis familiares. Y que tengan un lindo día. Me llamo Vicaíl González. Voy a la Escuela Mariano Moreno 177. Voy a la Escuela Mariano 177. Y voy a la Escuela Mariano 177. Y voy a la Escuela Mariano 177. Y me presenta... Estoy... Acá ahí... Está para... Galería de Proyectos. Estoy acá entre este... Este imagen me indica la pelota. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Va... Para... Para... Para arriba... Cuando cae... Cuando va cayendo y cuando cae... Después cuando va subiendo. Y también podemos hacer un nombre... También... De forma de caminar. Acá hay un juego que indica para... Que lo que hay que hacer... Con el auto. Está para... Car avanza. Car gira 5. Y... Car avanza 5. Y indica... Hasta que llegue a... El auto. Y va pasando el nivel. Acá está el segundo. Tiene cara gira... Car avanza 10. Y... Car avanza 5. Car gira 5. Y... Car gira 5. Car gira 5. ¿Qué es eso? Bueno, de acá sigue más nivel y más complicado Tiene más, mucho más Hasta acá llego y me despido Y quiero mandar un saludo a mi papá Gracias por ver el video